Si te hablo de quien soy Si te digo que me voy No soy malo, en verdad Yo soy bueno, en verdad Cada día veo todo igual A mí no me parece ser un criminal que hay que cerrar No tengo mucho que decir Yo soy una canción para ti Yo te quiero Por favor No te olvides ¿Quién soy yo? Y si cada día veo todo igual A mí no me parece ser un criminal que hay que cerrar No tengo mucho que decir Yo soy una canción para ti No quiero que termine frases de cine en su casa Malas y de domingo Yo sé Yo sé Yo sé Que nos vamos a encontrar No tengo mucho Quien te No tengo mucho Quien ves Yo soy una canción para ti No tengo mucho Quien ves No tengo mucho Yo soy Una canción para ti No tengo mucho Quien ves Yo soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es el sonido de la crítica o villa baila Cuando ella baila mueve Tus palabras no sirven nada No hace daño No digas nada Yo sé lo que ves Cuando te ves Hay algo extraño en él Pasado escudo de él No sé qué feco tiene No es un delirio mío Algo está pasando No hace daño No es un delirio mío Tus palabras no sirven nada No hace daño No digas nada Yo sé lo que ves Cuando te ves No es un delirio mío No es un delirio mío No es un delirio mío Creo que mis sueños dejo Patriota de verdad Cuando se va a bailar Y se caos y ya baila Sigue pensando así Europeísta de mierda Las notas suenan Porque El tiempo acaba Tus palabras no sirven nada No hace daño No digas nada Yo sé lo que ves Cuando te ves Veo Ante el sueño No sé Por qué Quiero que volvamos Veo Ante el sueño No sé Por qué Quiero que volvamos Cuánto te vas a entregar A los vicios de ciudad Algo te va a llamar Lo que está de parada Lo que tengas parada Algo ya va a cambiar Y piensas que La salida La salida te va a matar La salida te va a matar La salida te va a matar Cuando te vas a entregar Cuando te vas a entregar Déjate de llorar Déjate de llorar Déjate de llorar Y no te vas a entregar Y no te vas a entregar Y no te vas a entregar No te vas a entregar Y no te vas a entregar Y no te vas a entregar Saber Máquinas que dejé ayer Solas y dobladas en una salida de atrás De una pasión que una vez tuve Y que nunca fue una pasión de verdad Solo fue una cosa que pensé un día pasar Un viento corría por mi cabeza y me despejó Todo te va a quedar más claro 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 Un poco más largo Una idea fija me deja tranquilos y más Y yo siempre fui de ideas fijas Mis máquinas eran creaciones perfectas Aunque no podían dejar de pensar en ciudad Y gente riendo Y lagos del sur Y salida hacia atrás Todo te va a quedar más claro 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 Todo te va a costar más caro Todo te va a costar más caro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me encontré en una esquina con una mujer que me dijo Usted está enamorado, la miré Bajo su cara inocente había amor A mí nadie me viene a decir Que estoy enamorado Después de hablarle la empujé Y corrí perdido por la noche Embriagado Todo a mí Lo que perdí no va a volver a mí ¡Suscríbete! 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 Pase tu casa, no quiero volver, más aquí